El Día Internacional del Jazz El Día Internacional del Jazz Muchas gracias a todos, muchas gracias Vamos a escoger una pregunta que nos deja Mariana Y el ganador del premio es En una palabra que es para mi mi música Gozadera pura Sobre todo cuando es uno acompañado por tremendas personalidades de la música Que tocan de esa manera Como acabamos de tocar Como está grabado en el disco Eso es para mi mi música Y la música que hacemos juntos Eso es pura gozadera Puro disfrute Y felicidad Muchas gracias al Festival de Jazz de México Hoy nuestros días Que es Días de Jazz Gracias por venir, un abrazo Un agradecimiento también muy especial para UFO Estudios Muchas gracias Estudios UFO Muchas gracias por la entrevista Muchas gracias Chau 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 Chau